A propósito del tema, la violencia social dispara las cifras de muertos y afectados por disparos entre enfrentamientos de bandas y ajustes de cuentas dentro de los barrios intervenidos por el Plan de Seguridad Democrática, donde sólo en el mes de junio fallecieron tres, y quienes corren con mayor suerte resultan heridos. Los nombres señalados como responsables son El Filing, El Sagra, El Pato, Cesarín, Pinto, Leche Bambi, Jonathan, El Verde y El Poli. Y estos dos últimos muertos en enfrentamientos con la policía. Josefina Capellán nos presenta la dura realidad de estos enfrentamientos. Las estadísticas salidas del mes de junio habla de más heridos y la muerte lamentable de una menor de dos años, quien se encontraba en medio de un fuego cruzado, cuando El Poli, junto a seis más, iniciaron una balacera en la que murió un infante de dos años. Pero un mes atrás, el mismo Poli habría herido a un segundo teniente de la policía, con una escopeta, doce, donde disparó en sus genitales. El propio jefe de la policía revela que los muertos y heridos no son de delincuencia común, son por violencia social. En el Gran Santo Domingo se ha reducido un 75% los crímenes generados por delincuentes, lo que implica, o lo que explica, que la política del gobierno para la seguridad son efectivas. A estos residentes de los barrios de La Sursa, Las Cañitas, Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, Villamaría y Guachupita, piden mayor acción, porque a pesar de que apresan a los responsables, son soltados por los fiscales. Esto está increíble, porque todos los días es muerte, le disparan a niños inocentes, y aquí no hay justicia. Lo apresan y no vale, salen de inmediato, no sé cómo lo hacen, pero salen de inmediato. ¿Cuántos disparos fue que le dieron? Le dieron una de la pierna y le pasó. Ellos vienen aquí, tiran para adentro, como que no hay nadie, como que están tirando en el monte. Uno tiene malísimo de ahí, que imagínate, desacatado. Los operativos se mantienen, ya que durante las intervenciones por cuerpos élites, policías preventivos y patrullas mixtas, son muchos los apresamientos de personas reñidas con la ley, retenciones de armas ilegales, blancas y caseras, así como motores robados. Los operativos se han incrementado en un 60, 80% todas las noches. Seguimos trabajando, pedimos a la comunidad que coopere con nosotros, a los padres que traten de proteger, de ayudar más a sus niños, que no lo dejen solo en la calle a altas horas de la noche. Diferentes sectores han llamado a unir esfuerzos para reducir las estadísticas, ya que solo en junio se presentaron tres muertes, más de 14 heridos por diferentes tipos de arma. El 90% de los casos son violencia social. Gran parte de los responsables apresados, aunque en algunos casos se desconocen los autores. Josefina Capellán, NSDN.